El ciclón tropical Haros demolió hoy al menos tres centros turísticos en Tonga, país en Oceanía, extendiendo su destrucción desde hace una semana en cuatro naciones insulares. Este jueves azotó el reino polinésico que declaró estado de emergencia y advirtió a los residentes que buscaran refugio contra los vientos y mareas. A primera hora se convirtió de nuevo en una tormenta de categoría 5, hecho que sorprendió a los meteorólogos después de las señales que sugerían una disminución a principios de semana. Al menos tres centros turísticos al norte de esta capital han quedado reducidos a escombros debido a los vientos de hasta 260 kilómetros por hora, según informes de la policía local. Haros mató a 27 personas en las Islas Salomón la semana pasada y hasta el momento no han habido informes sobre decesos en Vanuatu, Fiji o Tonga. Los meteorólogos creen que la tormenta se alejará de Tonga hacia el océano abierto por la noche, sin embargo reconocen que no es precisa la estimación. La llegada de ayuda humanitaria a Vanuatu se ha complicado por sus fuertes medidas internacionales para mantenerse como uno de los pocos países sin casos de COVID-19.